Ya se enumbran de mis temores, de mis errores y mis fracasos A las heridas del pasado, y los amores ya olvidados Con la inocencia unida, la seronía de aquellos años Con la mirada, sufrirme en tu sol, la luz a ver, de mis cercanos Llegar a mi vida con tu voz, como la soja en el cielo y el amor Llegar a tu mar y la vida con tu amor, y las heridas del Señor Llegar a tu mar y la vida con tu amor, y la luz a ver, de mis heridas del fin Llegar a tu mar y la vida con tu amor, y la luz a ver, de mis heridas del Señor Llegar a tu mar y la vida con tu amor, y la luz a ver, de mis heridas del Señor Llegar a tu mar y la vida con tu amor, y la luz a ver, de mis heridas del Señor Llegar a tu mar y la luz a ver, de mis heridas del Señor Llegar a tu mar y la luz a ver, de mis heridas del Señor Borrando para siempre mi amor Quiero amar, no sabés nada No sé si te voy a decir De tu vida, llenando por tu luz Ya no tendré mis cadenas No sé si te voy a decir De tu vida, llenando por tu luz Ya no tendré mis cadenas No sé si te voy a decir De tu vida, llenando por tu luz Ya no tendré mis cadenas No sé si te voy a decir De tu vida, llenando por tu luz Ya no tendré mis cadenas No sé si te voy a decir De tu vida, llenando por tu luz Ya no tendré mis cadenas Ya no tendré mis cadenas De tu vida, llenando por tu luz Ya no tendré mis cadenas Muy bien Un aplauso para el gran amigo El músico de Llego De García Volver a amar Las mamitas quieren volver a amar, ¿no? Sí Muy bien, Zahí Extraordinario Muy bien, campeón Todo placer de ustedes, señor Todo placer de ustedes Y ahora presentamos Gracias.